. 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 No, tú ves que se voltea a la cosa y mira. Ya lo mira, está lleno. Mira. RadioFM.net Descarga nuestra app y actualízate. Mi gente, bienvenido a este canal. Suscríbanse, activen la campanita. Gracias a todas esas personas que se han suscrito a este canal. Gracias por apoyarnos. Ustedes saben que nos cerran el canal. O sea, nos lo cerraron por dos semanas. Por dos semanas nos cerran y estamos subiendo videos aquí en Lo Que No Se Sabe TV. Aquí tenemos a Axel. ¿Qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí en Lo Que No Se Sabe TV para no dejar de darle el contenido. Pero pronto vamos a estar en Broma La Che El Chativo y subiendo la vaina. Está pasando un caso que está viral en las redes. Que la Chantal le desbarató la casa a doble cara. Entonces vamos a ver en qué condiciones quedó. Vinimos hasta aquí. Tú no te has preguntado, porque yo siempre veo gente que dicen que no, es una falacia de ellos, que están peleando. No, pues si es una falacia, son duros, porque desbarataron vaina que vale dinero de verdad. No, di que, bueno, aire vale un par de pesos, que el que no tiene 30, 40 mil pesos no monta un aire. ¿Y quién va a desbaratar un aire por una falacia? Desbarató ventana, que mínimo tiene que ser 14 o 15 mil pesos. La cama, lo trate. Yo no creo que una gente se ponga a hacer eso. No, por sonido y menos ellos. ¿Qué pasa? Vamos a darle para acá. Vamos a darle para acá. Así no. Estamos activos, mi gente. Es lo que no se sabe, te ves. Grábame ahí. Miren, esos son los pantalones de doble cara en la casa. Los pantalones de doble cara, señor. Miren cómo quedó la vuelta. Miren la ventana. Miren, por sonido. ¿Qué es lo que? Eso no se hace por sonido. Mira arriba el aire. Para que no salten, ni que fue su sonido, nada de eso. Dale para acá. Miren el motor, el motor, el motor. Déjame preguntarle, ¿qué fue lo que pasó anoche? Desastre, todos. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Desastre, eso es la chanta. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de desastre ya hizo? Desbarató todo. Todo lo que la Cuba puso, lo desbarató en un momento la chanta. ¿Y le desbarató ramar al motor? Todo el motor. No prende, no nada. Está desbaratado. Del diablo. Miren esta ventana también. ¿Cómo cuánto vale en esa ventana? Cada una. ¿Cuánto, cuánto vale? Siete mil y pico. Esa, esa ventana. Mira la persiana también. Siete mil. ¿Y con qué era que ya le estaba dando? ¿Con qué era que ya le estaba dando? ¿Con qué era el peñonazo que le dio? Sí, pero con qué era que ya le estaba dando. Yo no sé. Yo sé que cuando yo viene visto, desbaratado. Una pregunta. ¿Por qué no te metiste tú? Para que no pases. No, porque me he metido en un par de pleitos. He quedado un charcado de mierda. ¿Cómo así? Que tú has quedado un charcado. Me dan problemas a mí después. ¿Por qué te dan problemas? Si tú lo que estás tratando de que no salmelo libre. Porque ellos son uno, él y la Chantal. Entonces, mira qué pasa. Cuando este se mete en los pleitos, entre los dos. Este mi papá ha llevado también. Entre los dos le caen a este. Para que no se meten eso. Ellos se están matando a la trompa, ¿verdad? Y le dan golpe a este también. Y le dan golpe a él para que no se meten eso. ¿Cuántos golpes te han dado a ti, real? No, a mí no me han hecho nada todavía. No te han hecho nada, pero cuando te mangas tengas que ya di que se termino tu vaina. ¿Qué es lo que es cara? Vamos a tener que reírselo, porque coño, la boca maldita vaina este. ¿Tú has perdido? ¿Tú has perdido lo que has pasado, loco? Ahí, en total, tú has perdido como 200 mil pesos. Ay, muchachos, queñete la boca. ¿Y la prendas de la manga? Todo, yo me llevo todo hasta hoy, yo me dejo anoche. Se me llevó a la cuarta, lo tenía, que se lo había pasado a ella para el minuto todo antes. ¿Qué es lo que agarramos en esto? Le pasé un par de pesos y ya. ¿Pero por qué fue que él hizo eso? Porque yo estoy alto, esto está bien el diablo, ya. Estaba en lo mismo, todo el tiempo en lo mismo. Porque yo tenía varios días diciéndole a ella que no quiero andar con ella, que se mueva. Pues no puedo estar en la misma echa de la tenedera todos los días. Uno cogiendo lucho, uno lo quito por manga y prender la vaina. Y uno el manga lo cuarta. Escúchame tú, escúchame tú a mí. ¿Manga qué? Por ejemplo, cuando tú hablas de manga, espérate, cuando tú hablas de manga, que tú estás joseando para tu manga. O sea, tú estás diciendo que tú estás joseando una tipa para que te ayude y vaina, para tú despegarte de la chantal, pero tú estás con ella ahí. Yo creo que es una falta de respeto, ¿tú sabes? No, pero te lo ando de mujeres, pero yo tengo un minuto que tiene 50 mil suscriptores. Yo puedo hacer esta entrevista a la gente, prenderla con ella misma en lo mismo, o sea, en mi cuarto yo. ¿Pero cuál fue el motivo de que ella se quie yo? Porque tú me estás diciendo como que tú estabas chateando con otra mujer, ¿no es? Porque ella quiere que yo esté 24-7, agarrando y empeñando todas las prendas. Y está diciendo en las redes que yo le rompí prendas todo lo que le empeñas todo. Entonces yo no puedo estar en eso, que todos los domingos te voy a empeñar de que sus prendas. Que cuando hay 55 mil recibo ahí, de todas las prendas suyas, entonces yo estoy harto de eso. ¿Por qué ella empeña la prenda, mi loco? Para salir entre teo, yo no puedo estar en eso. Pero que tú estabas con ella, digo, para la 42, disque y toda la vaina, ¿no entiendes? Te estoy en todo de eso, mi loco. Yo cuento todos los días, todos los días, todos los mismos. Todos los días los mismos, viéndole ahí y empeñando sus prendas, después de estar lunes mal, está bobiado. Y teniendo que yo no puedo tener eso, mi loco, cuando yo... Jodió, con la piel de lucha, para yo cojo la intuición de sonido, manga la red de pello, o sea, lo cual, te un manga la vaina. Y ella no está poniendo huevo, y no puedo tener... Dime algo, a sinceridad. Ella te ha ayudado a ti, ella te ha dado la mano en momentos difíciles que tú has pasado, ¿no verdad? Porque tiene que ser agradecido. Claro, porque ya hemos sacado pa'l de veces de la cárcel, de todo, por eso fue aquello prechado, pero que dime, ti no puedo tener eso, culo, y todo... Pero, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde yo estabas? Yo estaba aquí mismo, lo que pasa es que tengo que salir corriendo, para dar un mal golpe, porque si le di un mal golpe, voy a perder lo que me rompí, también voy a perder porque voy a perder, porque voy a poner un foto a ella, que rompa todo y ya, ¿por qué me voy a hacer? ¡Bombo! Mejor el saco corriendo. Pierde eso y cae per eso. Todos los pantalones de este mes mío me lo dañó todo, todos los vainas, mira cómo andan los pantalones, anda todo roto, peñonazo, el aire, toda la vaina. Pero ahí adentro, ¿qué te hizo? Tacho, yo tuve que voltear el colchón, poner una vaina en el colchón, y voltear el colchón porque le he hecho una lata de pintura, todo. Ven mamá, dale, entra, entra, pero ya ves, wey, enfoca aquí, ve. ¿Y dónde ya consiguió esa pintura? Enfoca aquí, voltea la cama, voltea, a la vez. Ah, pues ya va, te barato el aire adentro. Ah, por ahí está todo desbaratado. Diablo, te barato el aire y todo. Diablo, es el peñón. La agarrá ahí para que vaya hablando y todo. Es una abusadora, mira, con el conde una abusadora. Y ya piensa que... Dale, tú tenías tu cuarto bonito. ¿Cómo le pasa la cámara? ¿No está la cámara? Le agarrá ese peñón, una vez. Yo, tú ves que voltearla, conde, mira. Ya lo mira, está lleno. Mira tú, un colchón nuevo, un torre de vaina bacana, vino de barata maletón. Sí, porque estaba bonita tu habitación. Mira, eso fue lo peñonazo, que le soca, que le soca, con toda la vaina, con ese callao. Y rompió todo eso, mira. Le hizo un hoyo al vaina, un solo cordero. Le rompió todo, mira, el aire. Pero tú dices que ella lo hizo porque tú te cansaste de ella. Estoy cansado de eso, mira, lo recibo como que ando. Y tú ponte... Yo, yo ponte en eso, sin a tu... Yo te voy a poner la cámara. El diablo, 34 mil pesos hace. Eso no es nada, mira, mira, mira. O sea, que te recibo. Yo ponte en eso contigo. Yo ponte en eso contigo, de que empeñando vaina. Yo como mujer quiero estar solo, ¿eh? Yo como mujer quiero estar solo, ¿eh? Para que estén claros. No, yo no lo voy a poner. 34, 35... Pero tú estás loco, ¿y quién puede tener eso? Ven, dale para acá fuera para decirte una vaina. Loco, 34, 25 mil pesos. ¿Y tú te lo vacilás eso un día? Esa es prenda, ¿eh? Eh, pero digo yo, que si tú te vacilás esos cuartos... Tú sabes que cuando uno se ve roto uno gata más. ¿Eh? Oye, hasta este tiene ejercicio. ¿Es verdad? Pues tú estás lo que ponte en eso, uno cogiendo ponte en la lucha, para decir que con uno dice que enteteo, entonces estoy alto de eso. Pues entonces es porque me canso y se le compalla, hay que bregar así, 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 entonces ella lo que le quiere es pelear en contra a uno. Uno ya no tiene eso, entonces cuando se ve sin cuartos quiere matar a uno, no ponte en eso, yo. Lo digo yo, pero que tú te vas con ella para los testigos hasta los cuartos, ¿y por qué tú, por ejemplo, no la aconsejas? ¿Y cuántas veces por tuve que declarar la guerra y aguantar que me rompiera todo porque no era que era el lado mío, por eso me invito, para que esté claro? Bueno, yo quiero que tú seas bacano y seas un tigre agradecido, tú le puedes decir, mira, Chantel, yo te agradezco por lo que tú has hecho, escúchame, pero escúchame, escúchame, para que no te vea, la gente no te vaya a ver como que tú eres un tigre, que tú eres arrogante. Mire, Chantel, yo le agradezco que usted, las veces que yo he estado enfermo, usted ha estado conmigo, las veces que usted ha empeñado los guillos, yo me lo he bebido con usted también. Yo me lo he bebido rolling con ella, pero que estoy alto de eso, estoy alto de eso, porque ya no quiere entender, ya no quiere ponerse a buscar los cuartos, entonces nada más quiere estar buscando cuartos. Pero tú estás loca, porque yo estoy acostumbrado a pillar mi teléfono, a conseguir cuartos por mi teléfono, entonces yo estoy detenido con mi teléfono. Entonces yo nada más la veo a ella, que nada más es a la cuarto del banco, cuarto del banco, entonces el banco ahora la prende, compadre, está eso mi loca, porque uno tiene que ponerse para la vaina, vamos a trabajar. Y entonces lo que quiere estar es maldición para uno, se acuesta en carreta, se levanta con el hielo arriba. ¿Qué fue? Con uno no puedo tener eso, yo te puedo saber. Pero tú no tienes esperanza de volver con ella. Coño, loco, abusador. Al revés, nosotros le damos un consejo, a los dos, a los dos, porque tú sabes que la cosa va a pasar mayor. ¿Oíste? No, yo estoy preguntando. Pero que yo aguanta. Porque hay hombres que le han hecho de todo, ya muerto. Es que ella rompió eso, fue porque yo no quiero estar con ella, que yo no quiero estar con ella, que yo no quiero estar con ella, ella rompió todo porque yo no quiero estar con ella. Está bien, pero yo te hice esa pregunta. Si iba a seguir el juego a ella, eso tuviera nítido. Pero si ella viene y te pide perdón. Pero que perdón de dos, si yo lo que dejara de guerra fue que esperes que ella rompiera todo y arranque un poco y yo lo que quiero que se vaya. Una cosa, porque ustedes, espere, déjame decirte, una orden como de alejamiento de ustedes dos, una orden para que tú no te, un ejemplo, si tú la quieres ver, que tú no la puedas ver ni que ella te pueda ver a ti. Pero es que es más orden de alejamiento mejor que eso, que lo que ella hizo, que yo no lo voy a tener en la alma nunca, que eso vaya de guerra para ella. ¿Pero qué tú piensas hacer con todo esto? Dios, hay que bregar, ¿por qué dime tú? Eso vino, tú no te vengas, tú no te vengas, y ahora tú estás ahí, así que hay un par de vehículos bacanes y de todo, y en la bacanería nada más hay que trabajar y darle gracias a Dios por todo, porque estamos vivos y de todo eso está hecho. Nada más hay que ejercerlo y tratar de irse para adelante y mandar la vaina y ya, ¿por qué dime? Tú estamos vivos, el Dios que sí estamos muertos y que no hay por tener la panada, uno muerto. Pero el aire yo creo que no tiene nada malo. No, el aire lo apagó, oye, de un poñonazo, pero tú no estás viendo que el aire está prendido y todo. Diablo, cuando viene a ver lo de barato, todo, la ley. Lo de barato, todo, es bobo lo que hay. ¿Y cuánto te costó ese aire? 37 mil. Oye, 37 mil. Esto es el motor, que ahí es que tú te mueves. Dime, tú le rompí el ramal, el ramal vale como 3 mil o 4 mil pesos. Sí. Ojalá no se haya afectado nada de ahí, nada más la ojalá el ramal. No, porque nada más fue el ramal y yo con un par de trayón el motor también. ¿Y tú no crees que ella puede llegar y aceptarlo si tú duermes así? Bueno, emis. Claro, porque tú no tienes ventana. Dime, tú. Ventana no, pero no tienes a un muchacho. Eso está lleno de pintura, tú a esa banda. La pintura la compré yo, papi, en diciembre. Mira dónde está, regal. El freezer, el freezer, que la gente siempre se pregunta. ¿Qué es lo que hago con el freezer? Vamos a ver, vamos a ver, venga. ¿Qué es lo que tiene el freezer? Que él lo compró, que él fue real y compró el freezer y de todo. ¿Qué tú vendes aquí en el freezer? Todavía todo esto, tú debes estar vacío, que por eso estoy lleno también, porque no quieres trabajar conmigo, porque yo está viendo que yo tengo que llenar los míos. Entonces no quiero coger los cuartos que ella empeña para llenar los míos, porque es verdad que se me dio el freezer también. Si fue lo que ella no compró, imagínate que iba a invertir un peso en ese freezer. ¿Pero qué es lo que ella hace con el dinero cuando se va? No, porque ella nada más tiene tiempo para pensar y los domingos, ya nada más piensa en los domingos, piensa nada más los domingos. Sábado para domingos, es nada más que piensa. Pero tú nunca le dijiste, mira Chantal, vamos a agarrar, vamos a comprar unos mueblesitos para la casa. Tú nunca le dijiste, tú estás como la gente, bacano. Pero ¿y cuántas veces, mi loco? Porque antes, ella estaba peorlante, que antes no estaba el cuarto bacano, como la puso y la otra esa. No estaba el cuarto bacano y ahora está viendo que está durmiendo con aire, que no quiere salir de ahí. Y miren lo que me hizo. Pero, pero. Pero si ella invierte en lo de ella. ¿Y el negocio de la lavada de carro? Este abusador también agarró y dañó la máquina, bacano, que esa máquina está rara. Tente tranquilo, que tú no sabes de... Tú no lavas cargas, eso soy yo. Agarró y la dañó. Yo tuve que arreglar los ocho mil pesos. Y antes de los quince días volvió a dañar otra vez. Yo diciéndole la misma máquina. Compá, ¿y qué es lo que esa máquina está rara? ¿Qué es lo que hacía la máquina? ¿Qué es lo que hacía? Yo no sé, como que no tiraba tanta presión. Bueno, no creo que esa máquina como que no esforzada. ¿Qué no? ¿Qué es el tinaco? ¿Qué tengo que ponerla en tal lado? ¿Qué hubo? Compá, eso está mal. Se la arreglé. Y volvió en lo mismo. Y se lo dijo en lo mismo. Y volvió en la dañó otra vez. ¿Y entonces no se está lavando? ¿Eh? ¿No se está lavando? Sí, él la prendía ahí. Yo lo que estoy quillao cuando lo payoleo en mi red ni nada. Pero él la prende. Él sacó una bomba. Él sacó una manguera. Él sacó la baile de la... ¿Por qué tú no le das para llorar a tu negocio? ¿Por qué es tu negocio? Bayron, esa máquina está mala. ¿Tú no sabes de eso? Bayron, venga acá. Es verdad. ¿Tú no sabes de eso? ¿Por qué te dijiste eso? Venga acá. ¿Tú no sabes de eso? Si un ejemplo tú está viendo que la máquina está forzada. Y se va a dañar. ¿Por qué tú le llevas al contrario? No, porque yo la vivía en la madre tirando y se dañó. ¿Se dañó? ¿Por qué no tiene presión, dice él? Se daña uno. Es verdad, es verdad. Se daña uno, no se daña una máquina. Coño, pero si tú me quedaste la arreglo con él. Y yo hice otra la vaina y tú vuelves y la dañó otra vez. Tú eres un abusador. Se daña que tú querés llevarse y se dañó. Pero yo te voy a decir algo. ¿Por qué vaina de barato esto de ahí para acá y no en tu habitación? ¿En tu habitación? Pero eso no es nada. Me han andado peñonazo y yo he acostado. En tu habitación no va. Me ha acostado. Yo me he dado un peñonazo el otro día en el play. Por ejemplo, golpe que te han dado tú, tú ando durmiendo. ¿Qué es lo que te ha caído encima? Un peñonazo, un brazo, mira ahí, un peñonazo. ¿Qué es lo que le da? Que ella se pone así, tan violenta. Yo no sé. Cuando yo lo quiero, que ya me ha mostrado que no la quiero tener los míos. ¿Qué tú piensas hacer contigo ahora? Me he echado pa'lante a trabajar y no dale, no dale monta el sistema. Las mujeres van a verte en trevita, pero tú sabes que tú estabas encharcado. La mujer es tan clara que no tengo mujeres. Yo estoy solitario como la mala red, que es lo que yo quería, estar solo. Y ya, gracias a papá Dios. Ellas que tiren por los DM, doble cara a los MDRD, en Instagram. Una pregunta, ¿yo puedo dejar el número tuyo ahí? Por ejemplo, si aparece, mira, déjame decirte, déjame decirte. Por ejemplo, si aparece un agente que se ha seguido el tuyo fiel, déjame dejarle con una cosita a doble cara para que compre ahora un colchoncito, una vaina. Le puedo dar el número a la gente ahí. Hola, tú se lo puedes dejar, por ahora que me van a tener en su sobre, ya tú sabes que ese DM yo lo tengo fundido, ahora que me lo van a fundir. Sí, pero tú no podías responder porque tú eres un tipo fiel. No, porque yo no respondía, no, porque yo le respondo a los señores míos. Yo le respondo porque me tiene muchísima gente, yo le respondo en bacanería normal, como que yo tengo 30 años conociendo. Pero ahora dime tú, dale, 809-299-972. Para cualquier gente que quiera un ejemplo, poner una cosita ahí para que tenga doble cara. Usted ha seguido el fiel de doble cara que usted le quiera poner algo, usted se lo pone ahí. ¿Tú tienes tu cédula? Claro. Es un consejo para lo que hay que dar. No es para ella, es para las otras mujeres que están pensando hacer eso. Si usted se va a ir, usted se va a normal, tú no tienes que desbaratar esto. si ella compra algo aquí y aquí ya los rompe y vaina digo yo el que compró si el que compró eso lo compró la cuba todo se lo compró la cuba todo se lo compró la cuba pero que tenerlo sabe porque él no lo vio los vídeos pero ya no te dio algo diciéndote mira agárrate de esos caray porque estamos viviendo juntos agárrate de esos dos mil tres mil pesos cinco mil pesos a realiones yo porque no puede llevar en contra de ella porque se lleva en contra de ella como va a querer matar con lo mismo entonces yo no estoy en chalela yo tiene un par de pesos no chiste su cuarto tenga este y debe ser su cuarto propuesta en eso mira pero lo mismo y yo lo mismo ella más piensa es los domingos de teo cuarto en peñal los dos los sábados para guardar los cuartos para el domingo aportó viste lo recibo cuánto y lo recibo tú no tú no ha pensado tirarle a la cuba de nuevo no yo no tengo gente que están cotizados por ahí ya no le va a copiar porque tú sabes yo hablo con ella real yo hablo si yo hablo con ella pero que yo no tengo lo mismo ya para que te clarino por ejemplo que ella te dice que la vez que tú hablas con ella real suele real al público yo hablo en bacanería con ella que lo que cojo mira qué reliquia mi loco un cd play compay el para el que no sabe escuchen bien para el que no sabe porque hay muchas personas que están viendo este aparato pero no se imaginan lo que es un cd play antes cuando no existía plataforma se regalaban cd en la calle y la persona usaban esto le metían el cd ahí y hablo de barato todo un abuso le metían el cd ahí adentro le conectaban uno de acá cara y reproducirse y eso se llama cd play que altita te escuchaba y ya cuantos años lo hay muchacho cuando eso yo yo ya tengo calderón tengo a tempo mi tipo la con el y tipo la sí porque eran los tigres que estaban matando en ese entonces reggaetones y está bueno eso se ve que está bueno mira la careta entonces de granada lo primero que tú va a arreglar hoy yo hay que arreglar la ventana la ventana lo primero de la ventana después de los otros no porque el aire le dio un pillazo que lo apagó con todo no está viviendo que raro que no te cortó la luz no pero si se corta esa luz le da un 40 a esa 220 que el diablo se la lleva el 220 porque porque tiene el aire si vinieron las otras la corporación a mochar mochan todos los hombres por aquí de que me viene un balón que lo mío y me di en banda o sea tú no paga luz son bacanos porque la tarjeta de esa realidad la incluimos con la vener a luz le llegaste siendo bien mucho hace rato entonces ya no pasan por aquí porque ellos se cobran su cuarto yo mismo mismo de su tarjeta y si que sea la única tarjeta que tú tienes ahora mismo no es realidad y está ahí y esto lo tiene cada rato este le empeña como así que tú le empeña para 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 pintar la casa y más ahora para diciembre lo compré la pintura lo que yo tengo mío lo hacen para mí de comprar la pintura para pintar lo mío ya mira no se puede pintar está movido en diciembre y para el fecha en diciembre para comprar ropa y esta casa propia siguen como adiós bárbaro pero tú está coronado ya lo más importante es que lo más importante es tener una casa claro no pagamos no pagamos tiene que hacer otra clase del porque el hermano mío también para que la bosa pero cualquier vaina lo internamos pero pero que te está locando porque tenía una tarjeta de solidaridad y el que la tarjeta es total hecho lo cortan la pura y sólo contando varía un ejemplo si él fue hermano tuyo que tú haría con él yo me lo llevo a hogar que eres realmente te tuvo al querer yo estoy en bici como si han dicho que si tiene en bici no pero no 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 porque tú puedes rehabilitarte ahí para que para que no sea así no empeñe la vaina y tú me ha visto empeñando pero no me están diciendo esto es mentira lo que tú estás diciendo que yo empeñado tú me ha visto empeñando la tarjeta la está corta ve lo que te digo la corta yo bote eso hasta la cedula a donde te empeña yo te hace el que tú harías de verdad yo te dije que lo llevo a rehabilitación a rehabilitarte tú puedes ir tú mismo aconsejarte y se me da yo necesito ayuda yo tengo un problema de empeño yo con lo que no lo quiero empeñar hasta la tarjeta de mi hermano puso un negocio y yo quiero empeñar todo le empeñó una pieza a la máquina y ahora no sirve y le va a ir así y ellos te van a entender la pieza fue no sé yo te lo empeñé ayúdame a comprarla eso se daña porque tú estás dañado de fábrica entonces no va a dañar la máquina nunca han peleado ustedes dos todo el tiempo que tú se ve que tú eres respondón tú tienes que escuchar lo que te digan y ya quién es más viejo pero tú abusa más de él como que yo abuso claro porque él no dio ocho mil para regresar pero pero te daña 15 días la daño antes lo que hiciera la daño es un abusador bairro que esa máquina está rara nosotros no tiene que ver con eso tú no lavas carros que lavo carros soy yo está bien la daño lo vi detenido manga los cuartos tomo boom ah que yo te dije que yo compré esto esto nuevo la vaina nueva y tuve que coger los cuartos del freezer nuevo agarrar y de completarlo porque él no le mete este este otra él está trabajando y que tiene tantos miles conjuntados para arreglar la máquina y yo lo que yo lo que nunca lo he visto los cuartos yo lo que nunca lo he visto los cuartos me dice que tiene que tanto falta guardado yo no le he visto los cuartos yo quiero que tú lo jale los cuartos y ya a ver si tú lo tienes guardado de verdad como tú dices que tú tienes tantos miles guardado y que para la máquina porque él trabaja y trabaja y yo no le pido de un peso de eso él trabaja y como que vos leí eso de él y él no le da nada uno nada yo no tengo hijo como que no hay los dos meños yo no vuelo pero yo me he hecho eso me dijeron que yo no vuelo no mentira directa porque yo no vuelo a mí no me gusta porque porque tú pero tú probate que no te gustó que no yo probé de lo que es de temprano y no te gustó no es un atraso que te gusta una la hierba nada más una pregunta profunda de tu mamá que tú extrañas porque me hace falta que tú extrañas de tu mamá vamos a poner de todo el cariño todo son 18 años que no la tengo mamá tuviera vida ahora mismo que tú le dijeron mi mamá tuviera vida yo no tuviera no viviera aquí con ella por ahí mira dame para acá el favor que tú vas entonces con tu vida yo trabaja esa tipa acabó contigo acabó de mala manera yo quiero saber que tú piensas por ejemplo vienen una mujer y te tiran yo estoy solitario no tengo también pero te tiran a ti mira yo quiero que tú me de grande cuánto cuánto tú me cobraría para que tú me de durísimo para que la gente sepan tu precio y tu vaina no haya tirando porque ya tiren eso es privado y ya tiran hacemos la diligencia hablamos el martes que uno tiene los corazones hay que poner el cubete a la mujer cuando no le da usted tan claro que no la prende y somos choque de tiren que estamos en hoy y la vamos de todo ahora verdad mirando calibre gol de haitiana morena coja tu vuelta vi que la mangamos a toba no tenemos que ver no estamos nosotros somos sin bandera es verdad lo que tú que tú de grana porque esa mujer es con todo esto y eso show vuelven de nuevo vuelven volvían ya lo van a volver suelta de eso tú crees que no no esta entrevista va a guardar mi loco es que yo ella hizo eso fue porque yo me la motine yo no quiero estar en el gobierno de ella de ese gobierno que ella tiene de raneo tú no ves que ella dice que yo que yo le rompiste la prenda tú lo viste todo lo que yo rompí pero con quién es que ella anda con una susita por ahí que anda tú no la viste ella que está haciendo un live no se sienta lo quito por coge view y lo quito di que di que di que di que por sería la cámara que es que no vamos a meter la caja yo no lo veo la idea y la cabeza otra vez te pude que era más que le mete la cama no me fijé ya no dice que no tú nunca ves nada no me gusta lo que estaba noche en el live no porque estaba con ella estaba hablando con ella aconsejándola pero cuál es la tipa una sábana una sábana de ahí que teniendo con esa tipa ella quiere salir en la cámara si me dedique ahí sí abriendo un trozo disparate que muere que secundora una vez por ahí y además para tal lado uno mojo en un coño loco es un bobo así no pero mira entonces yo voy a hacer el número tuyo ahí en la pantalla para todo el que quiera un ejemplo hacerte un regalo ahora para que tu arregle tu cama o arregle la ventana o arregle tu aire que sea seguido el fiel que sea bacano contigo brega contigo bacanamente me entiende 809 299 97 2 doble cara los mini rd en integrando el espacio y transporte un consejo que tú le daría final alia la chantal por un bien para los dos no 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 escúchame escucha menos porque son amigos de nosotros los dos escúchame hay un consejo y un consejo para bien de los dos locos real sin relajo sin church y sin nada no que se ve ya definitivamente eso de eso pienso yo también la mujer y ella que no vuelva a tirarte a ti por más vaina que no porque que después se va a estar un problema lo que va a caer preso yo declaré era porque yo deje que romper a todo que se porque yo no quería que ella estuviera en mi casa quien va a tener una tipo que no me dijo ya dijo que está prófugo o como que tú quieres estar con otra tipa y por eso que no yo no quiero estar con nadie hablando hablando sacó a mí es la para que le brilla la red y cuando estuvo a con obtener lo empeña que lo que te paco el empeñado menos también van a que lo que te pasa que no sabe por eso también van a tomar para mí pero no lo empeña ha sido no pa yo sabe mensaje final mensaje final no habla con el que tiene que dar un mensaje escúchame escúchame un mensaje para esos jóvenes para que no se llevan esas mujeres que son agresivas no porque está claro con no porque ya rompió todo porque me leyó tuve que declarar que era porque yo no quería tener la rata media que me quiera tener y yo estaba viendo todo lo que sale corriendo para que no poder dar un golpe porque también me rompa lo mío le doy un golpe pero nada tranquilo uno no manga las mujeres lo que el dios es que yo no quiero estar con ellos yo quiero que todo un mensaje final para los jóvenes que andan en las calles rápido así para que no sea en un futuro así que tengan que empeñar cosas y esto para sobrevivir va a seguir de que yo empeñame dile un consejo pero dile a la gente si tú no ya ven el consejo ven o el consejo que estén siempre solo que busquen deligencia en la calle que no tengo mujeres que las mujeres son una sal de que no tengo mujeres que las mujeres que las mujeres son una salida y